¿Por qué los hombres no son islas? La respuesta está en el título de una meditación fantástica de John Dan que ha inspirado un poquito el título de mi libro. Es una meditación sobre la idea que el hombre no es una isla separada porque el hombre hace parte de un océano más grande que es la humanidad entera. Me gustaría leer este texto para hacer comprender a los lectores la importancia de la literatura de los clásicos porque no se estudian para adquirir un título o hacer un examen a la universidad. No, los clásicos se estudian porque nos ayudan a vivir. El texto. Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo. Todo hombre es una parte del continente, una parte del océano. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería mengada. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Así, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Es una página muy conmovedora que responde, es una respuesta también a la idea que tenemos hoy que el mundo tiene que ser gobernado para este neoliberalismo rapaz que tú tienes que pensar solo a ti mismo. No es verdad, es una mentira.